¿Qué es la subvención más grande que el Ayuntamiento ha recibido? ¿Qué es la subvención más grande que el Ayuntamiento ha recibido? Que dentro de la licitación se va a adquirir un vehículo micropluma que permitirá al servicio de alumbrado municipal llevar las labores de mantenimiento, no solo del alumbrado público, evidentemente, sino de otros servicios que el Ayuntamiento precisa. ¡Gracias! ¡Gracias!